En fin, y pues tiene un trayecto teológico, ya lo escucharán ustedes, muy rico, pero lo que nos abre ahora a nosotras y nos acerca pues a este nuevo lugar, a Puerto Rico, con quien no habíamos tenido contacto directo en este sentido, ni conocíamos a teólogas pues tan importantes con tal trayectoria como Carolina, y es un gusto y un placer pues estrechar vínculos, abrir nuevos caminos, redes y conectar pues nuevas y distintas sabidurías y beber de estas fuentes que pues hoy nos abren y nos llevan a otro lugar. Es un gusto estar aquí con todas, con todos ustedes, también con la gente que se va conectando a través de nuestras redes sociales y les damos la más más cordial bienvenida. Y pues para no restarte tiempo, Carolina, voy a permitirme leer tu currículum, pues esto, con esta gran trayectoria y nos daremos cuenta de la calidad de teóloga, de persona que tenemos aquí con nosotras y nosotros hoy. Bueno, Carolina tiene un doctorado en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, de la cual tiene un título cum laude. Su doctorado canónico en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana, también de la misma universidad. A su vez, tiene una maestría en teología por la misma Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, con un grado honorífico. La licenciatura canónica en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana, también. Así, también, bachillerato canónico en teología por la Pontificia Facultad Teológica Teresianum de Roma. También un bachillerato canónico en filosofía por la Studiorum Universitas de Salesiana de Roma, también con una mención cum laude, magna cum laude. También, como tiene otro título de técnico superior en educación preescolar por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Otro título como profesora catedrático auxiliar a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce. Miembro, perdón, ya no te pregunto estas siglas qué significan, Carolina, luego que abras tu micrófono, si quieres, nos dices, de la Comisión Teológica, me imagino, EWC, C-T-E-W-C. Ah, sí. ¿Verdad? Luego, o quieres decirlo de una vez, Carolina, adelante. La C-T-E-W-C, es, digamos, es una red internacional de teología moral. Ah, mira, pues, interesante. Gracias, Carolina. Ya voy a terminar. También es miembro del grupo de investigación Academia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Y tiene diversas publicaciones, solo vamos a mencionar cómo ella nos comparte las últimas tres, que es, bueno, Carolina junto con Vilaporras, junto con Iván Darío Toro Jaramillo. El título en inglés, Spirituality and Organizations, a proposal for a new company style based on a systematic review of literature. Y, bueno, esta que hoy nos reúne hoy, que ella nos había mandado su título en inglés, lo voy a leer en español, que es este itinerario ético-espiritual para las organizaciones, una propuesta hermenéutica a partir de las aventuranzas mateanas, de la cual estamos ávidas de escucharte, Carolina. Y, por último, nos menciona otra publicación, que junto con Jonathan Steven Tobón Monsalve, Resurrección, una lectura antropológica en clave relacional. Bueno, pues, con esto termino lo que tú nos envías, Carolina, una breve semblanza de tu riquísima currículum y vida y aportes y clases y todo lo que has hecho en la teología y la filosofía. Así que adelante, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo? Bienvenida. Gracias, gracias. Muy amable y gracias por la invitación. Y, bueno, pues sin más preámbulos, ¿verdad? Voy a tratar de proyectar las últimas investigaciones que leyó Marisa. Justamente, pues puse las que tienen que ver con el trabajo que he realizado, ¿no? Pues para que tuviéramos allí. Ella ha escrito otras, pero, pues, las que vienen al caso en este momento. Entonces, voy a proyectar. A ver. Bien, ¿me verifican, por favor, si sí pueden ver la diapositiva? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto, Carolina. Si la quieres poner en pantalla completa. A ver, ¿cómo será eso? Abajo, a la derecha, junto a donde dice menos más, hay una, hay una como televisión, haz de cuenta. No me aparece, ya va, no me aparece nada. En el Zoom, dices. No, no, dentro de la presentación. Ajá. Abajo, a la derecha. Ah, ok, ya te he visto. Ahí, sí, justo. Ahí. Ahí está, perfecto. Gracias. Muy bien. Pues entonces, nada, lo primero, pues, que quiero enmarcar aquí es, pues, la investigación que realicé. Decir que esta investigación es fruto de mi trabajo doctoral y, pues, fue hecho justamente en el contexto de la ciudad de Bogotá, aunque yo estaba estudiando para una universidad en Medellín, pues, porque yo vivía en ese momento en Bogotá. Entonces, tuve que centrar mi estudio, mi trabajo de campo, en dos empresas privadas, porque trabajar con el Estado no era tan fácil que me dieran el acceso. Entonces, por eso decidí elegir dos empresas privadas para que ustedes, más o menos, estén en el contexto donde yo realicé este estudio. Y el título, pues, que le doy es justamente itinerario ético-espiritual para las organizaciones. En otros términos, esos son los términos que utiliza la administración de empresas, pero, pues, en otros términos sería empresas. Entonces, una propuesta hermenéutica a partir de las bienaventuranzas mateanas. Entonces, inicialmente se realiza esta investigación porque yo quiero continuar mi trabajo de maestría. Mi trabajo de maestría justamente estuvo centrado en una exégesis bíblica del texto de las bienaventuranzas de Mateo. Y posteriormente a eso le realicé una hermenéutica. Todo esto es como para responder a cuáles son los retos, ¿verdad?, que tenemos hoy los cristianos para vivir justamente el cristianismo en nuestros días, en nuestra actualidad. Pero a la luz de este texto de Mateo. Entonces, también yo en ese momento pertenecía a un, digamos, un grupo de investigación llamado Teología, Religión y Cultura. Pero, digamos que el título más grande, esa era la línea de investigación. El título del grupo era justamente Humanismo y Organizaciones. Entonces, pues, había que aportar también a la producción intelectual en ese grupo y justamente a esa línea en específico. Entonces, pues, pude empezar un diálogo, ¿verdad?, desde justamente lo que había hecho como trabajo de maestría, pero ahora mirando el mundo de las empresas. ¿Cómo entonces poner a dialogar? Yo inicialmente tengo que confesar que veía eso como muy complicado, ¿no? Lo veía como que no lo iba a poder lograr, como que ese diálogo iba a ser bastante difícil y quizás no lo iba a alcanzar. Y, bueno, pues, así empezó el estudio. Encontré, después de una gran revisión sistemática de literatura, encontré muchas dificultades o muchas problemáticas, digámoslo así, en el contexto organizacional. Por ejemplo, situaciones relacionadas al liderazgo empresarial. También considera la consideración del ser humano como un objeto, como un recurso, como un medio y no como un fin en sí mismo. Eran, digamos, las distintas problemáticas, ¿no? Y todo esto sin estar vinculado, ¿verdad?, con una articulación explícita, clara, con la ética cristiana. También encontré trabajos o problemáticas relacionadas con la alienación del ser humano en su lugar de trabajo. Todo lo relacionado también con el individualismo. La incapacidad de establecer un clima organizacional, ¿verdad?, basado en la calidad de las relaciones interpersonales. Y otros asuntos bastante delicados, yo diría graves, ¿verdad?, relacionados con la corrupción. También, otra problemática que, digamos, circunda toda esta investigación, el contexto, ¿verdad?, es que había en el entorno, digamos, de lo que se llama la carrera de administración de empresas en la universidad donde yo estudiaba, y también en el rastreo que hice, administradores, se conseguía esto, ¿no?, administradores formados con el fin de resolver problemas de las empresas, pero que en el fondo les estaba faltando una formación humanista. Entonces esto a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no?, de entrada. Y ese modelo, ¿verdad?, bajo el cual estos estudiantes fueron formados son los que traen hoy como consecuencia, al menos en Colombia y pareciera que también en Puerto Rico, porque luego cuando presenté esto en mayo, acá en Puerto Rico, también me encontré con una realidad similar, donde el ser humano, digamos, no constituye el centro del ejercicio empresarial. Entonces es tratado como un instrumento, ¿verdad?, como un objeto, como un medio para cumplir una labor X, para obtener un resultado, en definitiva. Pero no es tenido en cuenta como tal, ¿no?, como ser humano en sí. Entonces, pues, para mí esto fue así como muy llamativo, y la realidad problemática, todo esto que les he compartido, todo este contexto, no tiene, digamos, no es tan reciente tampoco. Esto se viene discutiendo ya hace, yo diría, en forma, en forma, como una preocupación, unos 50 años, pero sin embargo, ya desde el siglo XIII hay estudios, ¿verdad?, donde han habido desarrollos y que a lo largo de estos cuatro siglos, pues, ¿verdad?, se han ido dando distintas respuestas. Entonces, digamos que para describir un poco lo que ha sido el problema, yo realizo allí un aporte, que es lo que se llama a un GAP, que es el vacío investigativo, de los cuales descubro en este rastreo inicial, ¿verdad?, en esta revisión sistemática de literatura, y justamente encuentro allí en relación con el lugar de lo humano y su espiritualidad dentro de las organizaciones. O sea, ese es como el lugar donde yo me voy a enfocar. Después de todo lo que encuentro, ahí me quedo para ver qué aporte puedo dar desde el trabajo que ya traía, desde la maestría, ¿verdad?, y poner a dialogar eso. Los estudios rastreados, entonces, nos dieron cuánto se vincula la espiritualidad con la empresa, y sí, encontré varios estudios, perdón, encontré varios estudios que se relacionaba la espiritualidad con el lugar de trabajo, y posteriormente, ¿verdad?, mostraban que tanto eso ayudaba a la sostenibilidad y a la productividad de la organización. Entonces, la mayoría de los resultados daba que sí, que evidentemente una empresa o una organización que implementa o que vive en su vida diaria una espiritualidad, genera unos resultados bastante positivos, donde también, por supuesto, son directamente beneficiados pues todos los empleados. O sea que, y por supuesto el jefe, ¿no?, obviamente, porque pues hay mayor rentabilidad, hay mayor sostenibilidad, mayor productividad, etcétera, etcétera. Por tanto, entonces, la contribución a ese vacío que se encuentra va a consistir en la elaboración justamente de un itinerario ético-espiritual a partir, justamente, de un estudio teológico-hermenéutico de las bienaventuranzas mateanas, en diálogo o en conversación con esas necesidades reales, ¿verdad?, de las organizaciones. Y esto nos iba a permitir, a su vez, situar al ser humano como el centro de las organizaciones, y obviamente esto nos iba a dar como resultado, en el final, un nuevo estilo de empresa, un nuevo gobierno. Esta investigación, entonces, va a partir de los siguientes presupuestos, que en el modelo actual, ¿verdad?, de las organizaciones, el ser humano es considerado como un recurso, como lo había dicho antes, que responde al cómo de las empresas y que aún no está cerca de ser el centro del ejercicio empresarial. Entonces, surge esta pregunta, ¿cómo vamos a responder a esto desde este itinerario que les digo, ético-espiritual, desprendiéndose, obviamente, de la hermenéutica que yo realizo de las bienaventuranzas mateanas, a la escucha, todo esto, de la realidad sobre los recursos humanos de las empresas para así, entonces, lograr ese nuevo estilo donde el ser humano pudiera ser considerado como lo más importante, es decir, como el centro. Demostrado esto en la motivación del mismo, en la valoración también de sus acciones y de las relaciones adintra y adextra de las empresas con un nuevo estilo. En este campo, entonces, de las organizaciones se han empleado diversas estrategias, propuestas espirituales que han contribuido al crecimiento del ser humano y a su ubicación en el ámbito empresarial. Entonces, buscando no solamente el bienestar de la persona, sino también esa mayor productividad, sostenibilidad, lo que pues interesa a quienes tienen empresas a su cargo, ¿no? También teniendo en cuenta una vida espiritual individual y comunitaria dentro de la misma organización. Asimismo, entonces, con la implementación de estas propuestas espirituales, también se ha logrado, en los estudios que les digo que leí, ¿verdad? un clima organizacional mucho más positivo donde las dinámicas institucionales se orientan de forma tal que el ser humano potencia su dimensión espiritual y, por ende, repercute en su ejercicio laboral. Entonces, visto todo esto, el vacío que yo encuentro allí, en medio de todo, es que existen, obviamente, como he dicho, estudios desde el campo de la ética, desde la espiritualidad propiamente dicha, pero no desde el campo teológico bíblico. Entonces, el argumento investigativo del que se ocupa esta investigación parte justamente de la hermenéutica teológica de Mateo 5, 3, 10 y de lo ético-espiritual que de ella se desprende. Para entonces, luego relacionarse con la realidad, ¿verdad?, de los recursos humanos de las organizaciones y, posteriormente, proyectar un itinerario más contextualizado. ¿Ok? Entonces, dedicar una parte del estudio a interpretar ese texto de las bienaventuranzas fue, entonces, como les decía, el trabajo que yo hice durante la maestría, ¿verdad?, y que, pues, posteriormente me sirve como de insumo para continuar este diálogo. Comprender, entonces, cuáles fueron las interrogantes o los interrogantes que se le plantean al contexto de las organizaciones, justamente, que el contexto de las organizaciones le plantea al texto de las bienaventuranzas va a constituir ahora el reto de otro apartado de este trabajo. Para esto, entonces, se requieren las necesidades actuales de las empresas y lograr esa hermenéutica del texto. Finalmente, construyo ese itinerario, como lo ven ahí en la diapositiva, eso es lo que resulta, ¿verdad?, y que se desarrolla a partir de las dos secciones anteriores y desde allí, entonces, es que se genera ese aporte novedoso al campo de las organizaciones y la espiritualidad. Entonces, la pregunta de investigación que surge a partir de todo lo dicho anteriormente, ¿verdad?, de esa justificación y de todo ese rastreo es la siguiente. cómo, a partir del método hermenéutico-teológico de correlación en la perspectiva bíblica de las bienaventuranzas mateanas y en diálogo con las necesidades reales de las organizaciones, se puede construir un itinerario ético-espiritual que permita situar lo humano como fin y no como medio, así como generar un nuevo estilo y gobierno de empresa. Entonces, a través de la respuesta a este cuestionamiento se va a validar, se validó la hipótesis que es la siguiente. Lo ético-espiritual que se desprende de las bienaventuranzas en perspectiva de Mateo y en diálogo con el contexto de las organizaciones puede responder a la necesidad de situar lo humano en el ADN de las empresas y así éstas generar un nuevo estilo. Brevemente digo pues cuáles fueron los objetivos que orientaron el trabajo en cuanto al objetivo general. Tenemos el de presentar a partir de las bienaventuranzas mateanas en diálogo con la realidad empresarial un itinerario ético-espiritual a través del método hermenéutico-teológico de correlación con el fin de que se genere un nuevo estilo y gobierno de organización que sitúe al ser humano como lo más importante de la empresa. Entre los específicos entonces tenemos elaborar una revisión sistemática de literatura acerca de las organizaciones y las bienaventuranzas mateanas en relación con esos aspectos ético-espirituales y la realidad empresarial centrada en los recursos humanos. El segundo es exponer el prototipo de ser humano que se configura a la luz de lo ético-espiritual deducido del texto de las bienaventuranzas mateanas. Y el tercero construir un itinerario ético-espiritual a partir del diálogo entre las bienaventuranzas mateanas y la realidad de recursos humanos de las organizaciones. En cuanto a miremos un poco la revisión que yo hice de todo el material y allí encontramos lo siguiente que el soporte epistemológico que sustenta ese problema de investigación ya presentado previamente se centra en algunos fundamentos bíblicos y en la teoría de las organizaciones de las organizaciones de recursos humanos. Esta investigación entonces va a cobrar todo su sentido ya que el vacío que ha encontrado a través de la revisión sistemática lo constituye justamente la ausencia de propuestas o estudios desde el campo teológico-bíblico como lo decía en el área justamente de las organizaciones y la espiritualidad. Por lo tanto únicamente encontré trabajos relacionados con la ética y la espiritualidad. La revisión sistemática de literatura en teología bíblica es fundamental y para mostrar la novedad de este estudio justificar y soportar el problema antes planteado pues entonces era necesario realizar todo esto. Para ello se tuvo en cuenta como dije ya el trabajo anterior y les voy a hablar un poquito pues de las páginas. Estos son bases de datos que tuve que consultar justamente Web of Science y Scopus son bases de datos que tienen revistas de alto impacto EPSCO y ATLA ya son de menor impacto pero había que rastrearlas de mayor impacto inicialmente y ver allí lo que se conseguía. Entonces como ustedes pueden ver allí en Web of Science encontré 27 en Scopus 15 artículos relacionados al tema EPSCO 6 y ATLA 4. Con respecto entonces a los temas de investigación que nos ayudaron después de haber leído todo aquel material encontrado como a depurar y a quedarnos a seleccionar los más más cercanos al tema pues tenemos justamente la teoría darwiniana renovada etiquetada como humanista para trazar distinciones a las concepciones económicas actuales un trabajo allí un trabajo desde la encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI donde se estudia el avance hacia una nueva conceptualización de la relación débil entre economía y ética o un trabajo sobre la alienación del ser humano en el lugar de trabajo dos trabajos a partir de las artes se puede promover la dignidad humana en la vida organizacional tres trabajos en relación con el personalismo y otros acercamientos como bases sólidas filosóficas para la ética empresarial y el comportamiento de sus propietarios tres trabajos con respecto a la figura de Jesús que constituye un modelo viable para orientar éticamente el liderazgo empresarial cuatro trabajos relacionados con la aplicación a pequeñas empresas de un ejercicio empírico meditativo desde las distintas religiones cristianismo islam y tradiciones orientales que muestran un crecimiento personal aumenta la capacidad para abordar las distintas situaciones con una luz diferente e influye en las prácticas de los empleados y cinco trabajos relacionados con la influencia positiva de la vivencia de una espiritualidad en el trabajo los treinta y ahí nos da una suma de veinte artículos ¿verdad? pero los treinta y dos restantes porque en total fueron cincuenta y dos que no son mencionados aquí en este diagrama no los menciono acá porque no apuntan directamente a nuestra propuesta de investigación sin embargo por encontrarse dentro de ese campo que les decía de organizaciones y espiritualidad también nos pudieran interesar en algún momento porque nos van a permitir comprender ¿verdad? la necesidad de plantear ese nuevo estilo donde se logre o sea se haga posible un diálogo entre la ética bíblica y la ética empresarial así las cosas entonces se puede decir que todos estos temas contribuyeron a contextualizar ese problema de investigación y además permitieron la comprensión de la influencia que ejerce la espiritualidad y la ética en la vida de los empleados y en los distintos campos de las organizaciones como son el clima laboral la sostenibilidad la atención a los clientes el liderazgo entre otros también a partir de esas mismas bases de datos que antes les mostré de Web of Science y Web of Science y Scopus se identificaron autores los más citados y referenciados y ahí ustedes tienen en ese diagrama de barras en el orden en el que ellos aparecen como con mayor citación los que tengan más citación es este Caracas Fari de 537 y ahí va en bajada otros estos también trabajan en grupo en equipo y pues los países con mayor productividad pues los tenemos aquí Estados Unidos Nueva Zelanda Australia Inglaterra España Portugal Canadá Lituania e India ni Colombia ni Puerto Rico ni México aparecían como mayor productividad en relación a esta digamos este campo de organizaciones y espiritualidad eh podemos entonces decir que respecto a la metodología ¿verdad? esta investigación tiene como fuente de inicio la exégesis que les había dicho de Mateo 5 310 el primer estudio facilita ¿verdad? la hermenéutica teológica para comprender justamente esos elementos ético-espirituales de esas bienaventuranzas de Mateo consecutivamente estos aspectos ético-espirituales se van a correlacionar con un trabajo de campo realizado a través de tres grupos focales en dos empresas como les decía al inicio del sector privado de la ciudad de Bogotá no puedo dar nombres por ¿verdad? cuestiones de la investigación no permiten pero pues podemos hablar de una empresa A y de una empresa B la empresa A tiene por objeto diseñar imprimir y comercializar etiquetas adhesivas y la empresa B se identifica como una firma que gestiona proyectos para el desarrollo con el fin de lograr que las ideas se vuelvan realidad cada grupo focal utilizó un cuestionario distinto y se aplicó a empleadores y a empleados el primero buscaba indagar sobre una visión amplia de la realidad empresarial y el rol del ser humano en ella el segundo cuestionario investigó sobre la importancia dada en el lugar de trabajo a la dimensión ético-espiritual de los trabajadores y el tercero formuló preguntas sobre el estilo de empresa deseado por empleados y empleadores en el mundo organizacional hoy todo el trabajo que se realizó arrojó las siguientes variables las cuales fueron agrupadas de esta forma grupo 1 alienación o enajenación trabajo-producción grupo 2 relación-convivencia socialización reconocimiento y grupo 3 felicidad y sentido de vida después de llevar a cabo el trabajo de campo y de retomar entonces las variables importantes para el diálogo se establecen correlaciones entre el texto bíblico y las demás fuentes afines consultadas y las experiencias de quienes constituyen las empresas para luego entonces construir el itinerario ético-espiritual que se proyecta en el último objetivo específico y se plasma entonces en el tercer capítulo del trabajo ¿cuál fue el método que se utilizó para esta investigación? como han venido escuchando y lo he ya nombrado pero aquí le damos como nombre concreto y claro es el uso del método hermenéutico-teológico de correlación este nos permite establecer un diálogo entre la revelación y algún contexto de la vida real Parmantier él dice que digamos los primeros en hablar del término correlación en dogmática fueron Paul Tillich y el católico Edward Skilevec cercanos a la relación entre teología y cultura Torres que es un teólogo de Colombia explica que para Tillich el método de correlación explica los contenidos de la fe cristiana colocándolos en interdependencia mutua con las cuestiones existenciales y las respuestas teológicas además explica que este método es comprendido como un va y un viene entre la verdad eterna del mensaje cristiano y la situación temporal en la cual la verdad eterna es recibida de acuerdo entonces con la perspectiva de Tillich la doble situación mensaje cuestiones existenciales respuestas teológicas se encuentran en el corazón de la correlación ahí en eso se centra ese método la correlación sitúa verdad las preguntas humanas y las respuestas cristianas en tensión y esa tensión es una tensión performativa y crítica según lo expone Mark Dumas este método pretende responder al dilema de la mediación entre la fe cristiana y el mundo moderno por tanto la correlación puede pensarse de acuerdo con lo que se pretende lograr en esta investigación en tres vías primero desde el pensamiento teológico que surge de la revelación en la sagrada escritura a partir de la hermenéutica del texto de las bienaventuranzas mateanas y de la revisión sistemática de literatura se va a dialogar con las experiencias vividas por los seres humanos en el ámbito empresarial los grupos focales que hice los cuestionarios y desde un punto de vista narrativo posteriormente comprendiendo y respondiendo a los interrogantes humanos se vuelve al texto bíblico y finalmente después de ir y venir se construye la propuesta ético espiritual producto de todo el ejercicio anterior hay ciertas técnicas instrumentos de recolección de información que se utilizaron la primera la revisión sistemática de literatura para poder recoger revisar depurar seleccionar para el planteamiento del problema etcétera etcétera para realizar también incluso el desarrollo de los tres capítulos fue necesario la misma revisión la segunda tenemos el análisis de contenidos que es empleada en los dos primeros artículos para organizar el contenido de los mismos y así entonces crear diferentes categorías de estudio en tercer lugar utilizamos los grupos focales para el desarrollo del tercer artículo capítulo y esta técnica se implementó para dialogar con el contexto empresarial y generar así un espacio de opinión con el fin de captar el sentir pensar y vivir de los individuos provocando autoexplicaciones y así obtener datos también cualitativos y en cuarto lugar pues utilizamos la revisión documental que permitió identificar los estudios elaborados con anterioridad las autorías y sus discusiones así como delinear el objeto de estudio y no repetir investigaciones obviamente que el trabajo generó productos dentro de lo que ha salido de allí ¿verdad? tenemos dos artículos publicados cuando digo Q1 nos referimos al mayor impacto son las bases de datos de las cuales les hablé pues fueron publicados uno en una revista y otro en otra y ambos pertenecen a las revistas de mayor impacto el artículo 3 pues fue sometido a una revista de teología moral y está próximo a publicarse y también pues realicé dos ponencias yo creo que ya van más de dos ponencias ahora mismo porque esto fue presentado ya hace unos años en el medio de la pandemia entonces pues ya llevo más ponencias de dos no recuerdo ahora el número pero pues ya he hecho varias bien este estudio digamos además de estos artículos de estos productos ¿verdad? que he mencionado pueden puede pensarse ¿verdad? que a través de este estudio se hace una contribución a la teología al seguir este justamente este método hermenéutico teológico de correlación pues este permite ir del texto bíblico a otras fuentes afines al contexto de la realidad organizacional para allí entonces leer las necesidades presentes y venir con todas esas preguntas esos interrogantes esas inquietudes del contexto hacia el texto con estos diálogos se enriquece el trabajo teológico pues la interpretación ¿verdad? y la comprensión de las categorías teológicas y del texto bíblico se amplían e incluso pueden resignificarse asimismo también este estudio puede generar impacto en el campo empresarial que hoy en definitiva adolece de la falta de humanismo que es tan necesario ¿verdad? para lograr en cualquier grupo humano del tipo laboral una valoración de lo humano como fin y no como medio de igual manera conseguir un excelente clima organizacional un crecimiento espiritual ¿verdad? de aquellos que constituyen la organización y así poder crear o fundar o no sé que sí no tengo otra palabra ese nuevo estilo de empresa por otra parte también podemos decir que a partir del itinerario ético espiritual construido se podrá seguir cultivando otro campo de acción del teólogo en el corazón del mundo se considera que otro resultado finalmente ¿verdad? de este trabajo puede ser la construcción e implementación de esta propuesta ético espiritual y que esto nos llevaría al logro de una mayor sostenibilidad de las organizaciones y que en definitiva pues a cualquier empresario le interesa mucho esta parte ¿no? y de verdad visto los demás estudios que presente antes y más este en realidad sí hay una influencia positiva en implementar ¿verdad? una vida espiritual dentro de las organizaciones entonces vamos a presentar ahora un poco la discusión de estos tres artículos que salen o capítulos como lo queramos llamar ¿verdad? y el diálogo pues que se genera entonces el estudio de las distintas fuentes teóricas a lo largo de los tres artículos y el trabajo de campo fueron los que nos ayudaron a identificar ciertas variables que mencioné antes trabajo producción alienación enejeinación despersonalización convivencia reconocimiento sentido de vida felicidad confianza esperanza honestidad misericordia empatía y este conjunto de categorías orientó la elaboración de la propuesta ético espiritual y son evidencia del hilo conductor argumentativo entre los tres artículos la realidad encontrada a partir de esa revisión sistemática literatura que se hizo es confrontada con ese trabajo de campo y ambos entonces van a digamos a constituir aportes significativos para la construcción de la propuesta final de manera que desde el principio de la investigación se ha dado una relación entre todas las fuentes teóricas y el contexto analizado y más allá de ofrecer un trabajo por compartimientos separados este estudio intenta brindar una propuesta integradora que plantea un nuevo estilo de empresa desde el diálogo establecido entre los aspectos ético espirituales que se desprenden de las bienaventuranzas mateanas junto a fuentes teóricas afines y el trabajo de campo propiamente dicho en esas dos empresas privadas de la ciudad de Bogotá por tanto el primer artículo explica cómo se construye ese problema de investigación a partir de un abanico de estudios realizados en el ámbito de las organizaciones y la espiritualidad y todo esto entra en diálogo en el segundo artículo con lo ético espiritual que se va a desprender de esas bienaventuranzas mateanas para ofrecer una comprensión de configuración de lo humano en el ADN de las organizaciones y finalmente el tercer artículo presenta la propuesta ético espiritual de un nuevo estilo de empresa a la luz de los aportes más significativos de esos artículos anteriores y en correlación con el trabajo de campo llevado a cabo en esas dos empresas seleccionadas todo este tejido argumentativo que se realizó a través de los tres artículos trajo las siguientes implicaciones se logra dar respuesta al objetivo general del estudio y al mismo tiempo al problema de investigación planteado al inicio además la correlación entre los tres textos permite una comprensión más holística del tema tratado y evita aprendizajes por compartimientos la teología necesita cada vez más conversar con las distintas actividades humanas para no sólo brindar su aporte desde lo que es sino para cuestionarse sobre las necesidades reales de la humanidad entonces no sé el tiempo que me queda pero ahora sí pues entraría en lo que es la propuesta en sí adelante Carolina que está muy interesante tú continúa muy bien entonces muchas gracias la propuesta ético espiritual entonces de qué trata las bienaventuranzas del evangelio de Mateo nos constituyen un camino de transformación ético espiritual para empleadores y para empleados en ellas es posible reconocer este camino ético espiritual y cada uno de los enunciados cuando ustedes lo leen se encabeza con la palabra felices y se deduce de cada una actitudes concretas de vida para alcanzar la felicidad tan anhelada pues por todos nosotros aunque la categoría felicidad en griego macarios está presente en cada una es de notar que algunas de ellas presentan al interior una paradoja que se contrapone justamente a ese estado de felicidad para indicarnos qué cosa que a pesar de las dificultades y contrariedades de la vida como la opresión la injusticia la tristeza etcétera se puede ser feliz o en otras palabras se puede construir felicidad para este nuevo estilo de empresa entonces cada una de las variables propuestas en referencia a las bienaventuranzas están en relación con las necesidades reales de las organizaciones la confianza entendida como una actitud de abandono en acoger los acontecimientos que llegan a la vida algunos apoyados en Dios otros en su espiritualidad favorecerá de qué manera desde la siguiente el cultivo de esas relaciones entre empleados y empleadores y viceversa al mismo tiempo esta actitud de vida permitirá generar ambientes seguros entre las distintas relaciones que se gesten al interior de la organización es una confianza aquí estamos hablando de la primera bienaventuranza es una confianza entendida como una actitud de abandono en acoger los acontecimientos que llegan a la vida de algunos es una confianza que se cultiva en el diario vivir de la empresa el empleador podrá con su actitud generar espacios donde todos puedan experimentar la libertad y la tranquilidad de expresarse por el bien de cada uno y de la institución la organización entonces partiendo de esta confianza puede dar un giro antropológico y al mismo tiempo lograr una mayor productividad el segundo valor que podemos o que se desprende de estas bienaventuranzas es la honestidad y que va muy de la mano de la confianza como lo reflejó el personal de las empresas que estudié es con relaciones honestas ejercicio laboral honesto y transparente que se pueden construir o que se puede construir confianza en las relaciones y entornos más estables esto nos va a permitir propiciar mejores y mayores logros organizacionales evidentemente los medios que se utilizan para alcanzar los fines en todo aquello que se realiza son clave para encarnar esta actitud de vida en palabras de Mateo son los mansos los humildes los no violentos quienes llegan a poseer la tierra es posible sin acudir a la fuerza a la violencia siendo delicados y humildes obtener lo que deseamos el gerente el jefe como lo llamemos ¿verdad? está llamado a ser ejemplo con su vida de alcanzar los objetivos de la empresa a través del trato manso de sus empleados de sus empleados si el personal se siente tratado sin violencia ni agresividad también responderá con docilidad ante las peticiones realizadas o con mansedumbre la convivencia es fruto de la confianza de la honestidad y la humildad ese es el siguiente valor una sana convivencia muestra el trabajo por conseguir espacios de paz ambientes donde no imperen los comentarios destructivos las luchas de poder el protagonismo el deseo de sobresalir entre otros la convivencia es tarea de todos en la organización se construye día a día cultivando cada uno las relaciones entre miembros del equipo y con el empleador para ello entonces la empresa dispondrá de encuentros espacios durante las jornadas diarias que permitan trabajar la sana convivencia hasta que se vuelva un estilo de vida laboral cotidiano el tiempo de ocio real ocio real es ideal para desarrollar este tipo de habilidades espacios para tomarse el café espacio en el almuerzo son espacios que nos permiten justamente ese diálogo esa conversación ese desarrollar esa convivencia siguiente valor es la misericordia que también en las empresas lo entendían más como el valor de la empatía y esta cualidad tomada de las bienaventuranzas y posible de trabajar también en estos ambientes digamos que de una sana convivencia se va a desprender de alguna manera esta empatía cuando ya yo te conozco porque diariamente comparto contigo me tomo el tiempo de escucharte y tú me escuchas también pues de alguna manera ahí se va generando una empatía un saber cómo está el otro o la otra dependiendo el sentir del otro del trabajo de campo entonces que se realiza se desprende justamente esa palabra de empatía y quien en su ambiente laboral se siente en paz se siente valorado se siente reconocido se siente en confianza con facilidad va a poder comprender el dolor del otro y tener actitudes empáticas en una empresa donde la confianza es posible se experimenta un ambiente de convivencia de paz honestidad de empatía la gente entonces va a ser feliz y por tanto más productiva obviamente y va a ser diligente en su trabajo eso digamos que todas confluyen y al mismo tiempo todas se influyen en una empresa donde la confianza es posible se experimenta un ambiente de convivencia como lo dije y digamos que el último valor que tenemos sería la esperanza que también encontramos dentro de las bienaventuranzas mateanas para poderlo integrar aquí en esta vida laboral y así construir ese estilo nuevo aunque haya momentos de opresión verdad de tristeza de dolor de injusticia la invitación es a esperar sin desfallecer en el nuevo día que llega obviamente después de la oscuridad de la noche esta esperanza o este valor constituye una actitud que requiere de acción y compromiso de cada uno la esperanza por tanto necesita del amor y la confianza intramundal se busca entonces formar a los miembros que hacen parte de una organización desde la concepción del trabajo como fuente de esperanza como ayuda verdad en el proyecto de vida eso también engendra esperanza a través del cual contribuyen al bienestar de su familia y por ende van a motivar la esperanza de vivir en cada uno esto es posible si el empleador cultiva una actitud de espera por medio de la confianza en sí mismo en su equipo y en cualquier ayuda que pueda venir de fuera a de extra de la organización cuando el empleador entonces inspirado en este itinerario ético espiritual del cual estamos hablando aquí tiene actitudes concretas como las mencionadas realiza un plan de actividades y acciones en el diario vivir de la organización etcétera está construyendo nuevos ambientes o ambientes propicios para que sus empleados entonces encuentren a través del trabajo el sentido a sus vidas esperanza de vivir y obviamente continuar en la empresa ese deseo de seguir allí elaborando mejorando el clima organizacional basado en esas relaciones pacíficas de confianza honestidad empatía y sana convivencia de esta forma entonces los empleadores podrán tener empleados felices y esto repercutirá directamente en beneficio de la empresa una persona feliz es capaz de velar por el bien de la organización en todos los aspectos como por ejemplo la eficacia la eficiencia la productividad y la rentabilidad conclusiones entonces a manera de síntesis en relación al objetivo general que consistía en presentar desde las bienaventuranzas mateanas en diálogo con las organizaciones una propuesta ético espiritual a partir del método hermenéutico teológico de correlación favoreciendo la ubicación de lo humano como centro de las organizaciones y así lograr en esta un nuevo estilo se puede decir que se alcanzó de manera satisfactoria a través del desarrollo de cada objetivo específico que fue desarrollado en cada uno de los artículos mencionados el fin de esta investigación también se logró al realizar el trabajo de campo y a través de él se constató la necesidad real de crecimiento ético espiritual que tienen los empleados de ambas empresas la manifestación por parte de estas personas de hacer un alto en el camino para pensarse y reflexionar sobre el modo de proceder que actualmente se tiene en las empresas y en sus hogares consideramos que también fue un logro de este trabajo y además al inicio de la investigación se pensaba en la posibilidad de encontrar en el campo de la espiritualidad de las organizaciones muchos más estudios realizados al respecto que mostraran ese diálogo entre teología bíblica y mundo empresa empresarial pero como les comenté ese fue el vacío que encontramos y por eso el aporte allí el avance entonces de los contenidos en los contenidos del trabajo reveló en un primer momento una posible respuesta al problema de investigación distinta a la hallada al final es decir se comprendía que quizás el diálogo entre el texto mateano y el contexto organizacional podía resultar de difícil acceso sin embargo gracias a este trabajo de campo que realicé en esas dos empresas esta visión dio un giro que permitió entender no sólo la posibilidad de diálogo entre el texto de las bienaventuranzas y el mundo empresarial sino que además se logró construir esta propuesta que se les planteé siguiendo esta línea entonces este itinerario ético espiritual propone en su interior un nuevo estilo de empresa que sitúa al ser humano como lo más importante y no como un recurso para resolver el cómo de las empresas este cambio de paradigma se ha ido gestando hace unos años en el campo administrativo pero la novedad de este estudio está en el diálogo entre la teología bíblica y la ética empresarial ética bíblica y ética empresarial por otra parte se pretendía realizar el trabajo de campo en más y variadas empresas pero esto no se pudo porque las que contacté las empresas contactadas manifestaban tener poco tiempo en su jornada laboral para este tipo de solicitudes o sea no me daban el espacio para sentarme con sus empleados a hacer los trabajos de campo distintos cuestionarios de aquí de este estudio se pueden desprender otros relacionados con el campo de las organizaciones y la espiritualidad que permitan o establezcan correlación entre teología bíblica y ética empresarial y que su ética sea también plasmada en sus contextos el conjunto de los tres artículos mantiene un hilo conductor evidenciado en la construcción de esta propuesta ético-espiritual para el ámbito de las organizaciones y la espiritualidad y para ello se realiza inicialmente una revisión sistemática de literatura sobre lo ético-espiritual de las bienaventuranzas mateanas y las organizaciones esto permite la comprensión de lo humano en el campo organizacional y posteriormente se recopilan los interrogantes que la realidad empresarial le plantea al texto de las bienaventuranzas y viceversa para entonces llegar a esa propuesta final esta investigación aspira a tener un impacto en el mundo empresarial el cual desde el paradigma moderno del progreso infinito padece de vacíos ético-espirituales que le impiden situar al ser humano como un fin en sí mismo pretende ayudar a los empresarios a propiciar un buen clima organizacional y a posibilitar el crecimiento ético-espiritual de aquellos que conforman la empresa con miras a una mayor productividad y rentabilidad en definitiva se propone un nuevo estilo de empresa un nuevo modo de proceder en el ámbito organizacional un nuevo estilo de vida adintra y adextra del lugar de trabajo este estilo tiene como centro el modo de actuar de Jesús reflejado en el evangelio de Mateo específicamente en este texto tan mencionado acá este nuevo estilo consiste en plasmar a través de actitudes concretas de vida un camino ético-espiritual caracterizado por la valoración y el reconocimiento por parte de los empleadores hacia sus empleados además por el establecimiento de relaciones basadas en la confianza la honestidad la humildad la empatía la sana convivencia y la paz una organización que incluya en su proyecto institucional esta propuesta ético-espiritual obtendrá resultados de mayor productividad eficacia y eficiencia igualmente sus empleados se sentirán más valorados reconocidos en su labor más felices y buscarán con esmero el crecimiento y desarrollo de la empresa por otra parte la investigación abre nuevos caminos de acercamiento entre la ética bíblica y la ética empresarial facilitando transformaciones que trascienden los paradigmas establecidos y muestran al mismo tiempo la acción del teólogo en el corazón del mundo y de las organizaciones la sostenibilidad de las organizaciones es otro impacto que puede pensarse como corolario de este estudio una empresa que considera a sus colaboradores como parte esencial de esta e integra las cualidades aquí descritas cultivará un grupo humano con unos valores ético-espirituales capaces de dar lo mejor de sí en su labor cotidiana del mismo modo en Colombia en Puerto Rico y en México faltan más investigaciones empíricas que muestren la realidad del problema aquí planteado por eso se cree que esta investigación puede ser un aporte a este campo y deja abierta la posibilidad de seguir indagando en este ámbito este trabajo contó con fortalezas y debilidades para poder lograrlo en relación con las fortalezas se halló una gran diversidad de estudios en esta área de las organizaciones y la espiritualidad y esto permitió esa selección recopilación y contextualización de la información el estudio de la literatura de las fuentes y la relación del trabajo de campo en las dos empresas privadas de la ciudad de Bogotá arrojaron distintas categorías de análisis que facilitaron justamente la construcción y sustentación de la propuesta realizada de igual forma el trabajo de campo aportó a la concreción más realista de la propuesta una teología con los pies en la tierra o al menos intenta hacerlo después de haber realizado este estudio queda clara la urgencia por lo humano la humanización en el ejercicio empresarial en la cultura organizacional en el modo de proceder entre empleadores y empleados lo humano hoy tiene que ser profundizado y desde su misma esencia y proyección tenido en cuenta no como un recurso sino como un fin en sí mismo no para solucionar las operatividades de la empresa o de las organizaciones sino como el centro el protagonista o mejor aún el más importante de la acción empresarial por todo lo anterior esta pesquisa constituye entonces el inicio de otras posibilidades investigativas y abre nuevos senderos de búsqueda relacionados con los diversos contextos organizacionales y sus respectivas problemáticas provenientes previamente expuestas reconoce a su vez los límites que tiene al comprender que no se puede dar por terminada ella continúa abierta a los interrogantes que a partir de estas se puedan presentar son muchas las problemáticas existentes en el mundo organizacional y pocos son los acercamientos que se realizan desde la teología bíblica por tanto dejo sembrada aquí la inquietud para seguir la investigación en esta línea muchas gracias querida Carolina pues qué barbaridad qué investigación tan interesante nos has presentado un poner en acción las palabras ¿no? y una propuesta tan necesaria tanto en organizaciones como en escuelas como en universidades como en gobiernos como en la vida cotidiana de los hogares de las familias esta propuesta ética espiritual se me antoja para trabajarla en casa en casa iniciar desde desde la casa ¿no? desde esta relación con el marido con los hijos hijas con con los nietos nietas o sea iniciar con hacer realidad estas bienaventuranzas desde desde el centro de cada uno hacia el intra y el extra como dices como dices muy bien realmente nunca había pensado yo en las propuestas mateanas en empresas me sorprende es muchísimo pero a la vez digo me da rabia que nunca lo había pensado porque realmente esas esas bienaventuranzas son quizá la llave que abre la la relacionalidad la productividad y sobre todo la las buenas prácticas entre empleados y empleadores ¿no? y y y te felicito porque se ve que tu investigación ha sido a profundidad y también me sorprende que hayas encontrado tantos textos en esta en esta búsqueda ¿no? de 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 otras otras personas otras estudios otras investigaciones que hayan hecho quiere decir que muchos han caminado por ese camino esta inquietud tuya y a mí me gustaría preguntarte Carolina ¿de dónde viene esta inquietud? o sea ¿de dónde parte esta esta búsqueda de unir bienaventuranzas con empresa? ¿por qué te surgió esta inquietud y no quizá unirla con otro tipo de 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 situación? o cuéntame qué 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 es lo que te motivó tu investigación doctoral desde dónde cuál es su raíz en ti dentro de ti sí gracias por la pregunta yo más o menos dije algo al principio pero voy a dar más detalles yo estaba en una universidad en medellín becada ok y dentro de ese digamos tenía un trabajo también o sea esa beca era vamos a decirlo así una beca trabajo debía estar inscrita en una en un grupo de investigación y en ese grupo pues había una línea de investigación que fue la que nombré al principio teología religión y cultura pero el nombre del grupo era existe todavía humanismo y organizaciones entonces claro al yo escribir mi tesis doctoral inscrita dentro de ese grupo y de esa línea en específico pues tenía que hacer un aporte al mundo de las organizaciones pero en diálogo justamente con el humanismo cristiano exacto entonces yo obviamente cuando yo arranco lo único que tengo es mi trabajo de maestría que era lo que dije la exégesis y la hermenéutica del texto de Mateo de las bienaventuranzas yo decía pues no sé no sé qué voy a encontrar pero claro el tutor siempre me dijo recuerda que necesitas encontrar el vacío más allá de lo que tú quieras es en realidad acuérdate que es una tesis doctoral y tú debes estirar la línea lo más posible hasta encontrar los vacíos de investigación exactamente exacto para que realmente hay una novedad y un aporte concreto y tirar un poquito decía él la frontera de la investigación hacia allá un poquito que de eso se trataba o sea que hacer un doctorado me decía él no significa repetir lo que ya hay exacto sino hacer ese pequeño aporte pero para ello había que descubrir el vacío investigativo y para eso estuve seis meses rastreando y buscando y leyendo en esas bases de datos porque las revistas que lo que pasa que en los libros sin desmeritar los libros obviamente pero demoran mucho más en su publicación que las revistas que aparecen en internet entonces pues el conocimiento ya ahí en los libros está un poco atrasado digámoslo así entonces él me manda justamente hacer también los libros pero después después de rastrear todos esos artículos 52 que yo presento allí y además que en la maestría yo había hecho casi todo bajo los libros porque para hacer exejes y hermenéuticas uno necesitaba los textos ¿verdad? de autores ya pues digamos conocidos en el tema exacto entonces visto esto y visto que yo estaba inscrita allí en esa línea y visto lo que encontré cuando hice el rastreo definitivamente yo vi el vacío y yo dije mira pero es que ahí hay mucho de espiritualidad pero no hay nada hablando desde de algún texto bíblico y eso fue lo que yo fui y le presenté a él inicialmente le dije mira esta es la realidad que consigo pues yo no sé será posible esto y le lanzo así y le digo mira es que será posible que yo a partir de lo que se desprenda de este texto pudiera hacer un aporte a las organizaciones pero por eso mi método de trabajo no va a ser justamente de aquí para allá y me quedo tranquila ¿verdad? porque a veces hemos caído en eso que la teología es la que ilumina todo lo demás y lo demás no tiene nada que decirle a la teología y yo creería que hay que tener cuidado con esas posturas y es un diálogo donde yo también me dejé cuestionar dejé que la gente de las empresas le hicieran preguntas al texto por eso la pongo ahí misericordia empatía porque en definitiva ellos con misericordia no lograban la empatía o sea no lograban ubicarse entonces me tocó precisamente utilizar más la palabra empatía también personas algunos católicos otros no católicos unos cristianos otros no o sea había de todo tipo de denominación de todo tipo de confesión de fe y esto también me dio a mí una riqueza porque yo digo mira que interesante que no necesariamente desde el texto ¿verdad? personas creyentes sino que esto se abre por a través de los valores desprendiendo esos valores de allí se me abre a todo el mundo o sea yo puedo llegar a cualquier tipo de público no necesariamente yo tengo que llegar hablando de que este es el texto de Mateo ni nada de eso si no lo necesito o sea o de cambiar sus creencias nada exacto es que necesitamos aprender convivir allí y relacionarnos etcétera y trabajar bien pues para ¿verdad? sí Marisa está apagado tu micrófono Marisa sí gracias estaba intentando levantar la mano en el S y tampoco no pasa nada ya vieron la mía no la del muñequito bueno Carolina lo mismo te digo tenía muchísima inquietud de escucharte y te agradezco y bueno lo profundo bien fundamentado de tu trabajo de investigación y el campo al que nos llegas al igual que Andrea bueno esta cuestión de nosotras nos movemos también pues esta espacio detrás de las huellas de Sofía también en este ámbito de teología feminista como bien sabrás y tal y bueno siento que encontré o que nos hay muchas respuestas también implícitas a la teología feminista porque estás tocando pues este humanismo cristiano al que tú llamas o valores cristianos o más allá de una espiritualidad o pues esto una compasión establecer lazos de convivencia empáticas confianza pues honestidad todo esto como es que eso tiene que ser nuestro día a día en la convivencia humana ¿no? en todos sentidos como mencionaste Andrea en escuela bueno en casa empezando por casa escuelas etcétera llevándola a nuestra vida adextra ¿no? incluso me venía en hospitales y tal o sea las relaciones de género de género serían aquí también mucho más equitativas porque si tu tu jefe es un varón y tú eres una pues trabajadora si él implementa y lleva o pone en práctica estas bienaventuranzas pues la relación lógicamente se va también a evitar una no sé ¿no? esta injusticia pues laboral entre hombres y mujeres salariales etcétera me llevo también a todo esto ahora solo ya para dar paso también a otras voces me gustaría preguntarte ahorita en 2021 esta cuestión ¿cómo la ves tú con la influencia y la gran pues sí gran influencia podría yo decir es la palabra que me viene de la tecnología si no está también contribuyendo a esta deshumanización porque si una máquina es la que digamos actúa en la empresa ¿cómo cómo poder implementar estas bienaventuranzas? no sé si tengas por ahí alguna cuestión que nos puedas aportar Carolina sí gracias yo pienso que cuando las máquinas se utilizan es decir cuando nosotros perdemos el control del uso yo creo que todo va en el uso que damos a esas máquinas ¿no? ahí es cuando hacemos mal uso de nuestra libertad frente a esos objetos o frente a esos instrumentos es cuando nos empezamos a desviar del camino yo creo que la tecnología ha aportado grandes avances a la ciencia y al progreso en la humanidad ¿no? sin embargo vuelvo y repito ¿qué hacemos nosotros? o sea ¿cuál es el uso que le damos? y a veces nos faltan poner límites ¿no? nosotros mismos a veces nos cuesta ponernos esos límites no hablemos simplemente del celular o sea pues es que estar todo el tiempo pegado a un ¿cómo se dice? a un aparato electrónico ya me pone en una situación de dependencia y de dominio de ese objeto sobre mí ¿no? entonces yo creería que es uno también como ir tomando conciencia justamente de cuál es la relación que yo debería establecer con esos objetos o con esos instrumentos sin desmeritar el bien que me pueden hacer exacto aquí entraría otra vez a jugar el tema de la relación ¿cómo es que yo me relaciono con? exacto y a partir de ahí pues entonces se puede generar yo creo ahora con la inteligencia artificial y ahí está mi director que es experto en ese tema su tesis doctoral va por esa línea entonces a lo mejor él ahora me dice que no pero pues yo creo ¿verdad? que la inteligencia artificial tiene mucho que aportarnos así como lo hizo en su momento el internet que salió ¿verdad? por primera vez no estaríamos aquí conectados hubiera tenido yo que viajar hasta allá o quien sabe qué ¿verdad? pero tiene sus beneficios y como todo también tiene cosas que no nos ayudan y que nos pudieran llevar a la destrucción si nosotros no tenemos ahí los límites no ponemos esos límites en su debido momento entonces como todo sabernos relacionar con y desde allí pues creo que se puede construir claro que sí y son tan actuales las bienaventuranzas que también podemos decir felices los que se pueden desprender de eso y felices los que pueden aprovechar también todos sus beneficios bueno pues aquí está tu director este padre Luis Orlando Jiménez Rodríguez y pues le damos la palabra para ver qué tiene que decir con respecto a esta linda presentación de Carolina si en primer lugar quiero agradecer tras las huellas de Sofía este espacio que me parece que es importantísimo un espacio que necesita la teología lamentablemente históricamente la teología ha sido un espacio dominado por hombres por clérigos y qué bueno que es parte precisamente de lo que va acogiéndose del don del concilio Vaticano II la afirmación del valor de la mujer la afirmación del valor de los laicos y las laicas y toda la contribución de su dignidad de iglesia yo valoro muchísimo por varias cosas primero porque a veces me parece que tenemos que seguir haciendo un trabajo de lo que Papa Francisco llamaba lo inter y transdisciplinar de la teología y yo lo veo claramente aquí una teología que tiene que ser dialogante con el contexto sociocultural con los retos más con los signos de los tiempos porque no todo está mal hay cosas que hay que reorientar y valoro muchísimo del trabajo de Carolina otro tema que valoro muchísimo del trabajo de Carolina que pues me imagino que por tiempo no pude entrar en muchos detalles es el tema del estilo el estilo a veces un estilo de ser iglesia el estilo de ser comunidad creyente el estilo de ser cristiano el estilo de una organización es un tema que no es un sobreañadido es un tema que Carolina ha trabajado esto muchísimo la definición de Merlot Moïse Merlot Ponti de que estilo como manera de habitar el mundo y entonces cristianismo y la manera de hacer teología también es una manera de habitar el mundo y lo veo también en su trabajo son comentarios que hago que valoro muchísimo el trabajo de ella y valoro muchísimo el trabajo de Carola Narváez que tenemos aquí también profesora en nuestra escuela de teología y eso me alegra que tengamos mujeres quisiera tener más también en el futuro aquí trabajando con nosotros así que valoro este espacio que ustedes nos han permitido todos aquí participar pues muchísimas gracias estamos muy felices de tenerlos aquí Carola gusto en conocerte ya sabes que este espacio detrás las huellas está abierto también para ti cuando quieras compartir tu trabajo pues ya sabes que nada más tienes que escribirnos y felices y bueno pues aquí en el chat está nuestra querida teóloga también Verla Andrade no sé si Verla quisieras prender tu cámara o hacer tu comentario directamente tú pero bueno mientras lo hace dice que excelente trabajo maravillosa propuesta de gran pertinencia social felicitaciones muchas gracias por compartir y después nos comenta Verla que es un novedoso y creativo trabajo y que viene a llenar un vacío y una gran necesidad y me encanta esto de del vacío y de la gran necesidad porque yo creo que nuestro mundo funcionaría de otra manera si hiciéramos realidad estas bienaventuranzas matianas yo creo que si las pusiéramos en práctica en nuestro día a día a cada uno de nosotros pero en las empresas de igual forma como lo mostraste tú con estas dos empresas pues yo creo que cambiaría nuestra relacionalidad y el ver al otro y a la otra como un un compañero compañera de camino que vamos en búsqueda de una ética profunda y espiritual y bueno pues realmente me ha encantado tu trabajo porque creo que si como te dije podemos implementarlo desde nuestros mismos hogares y eso sería maravilloso mucha gente le tiene miedo a las bienaventuranzas porque dicen es que son terribles porque habla de pobreza y habla de hambre y habla de y sin embargo quizá no están bien entendidas más que nada y ahí me gustaría preguntarte Carolina a la distancia de tu trabajo de investigación sobre todo de campo no sé si has podido volver a esas empresas y ver si esos resultados primeros continúan de alguna manera permeando en la institución bien bueno no he podido volver pero cuando estuve haciendo el trabajo de campo ya percibí y ya me dieron también allí en medio de las reuniones que tuvimos porque fueron varios cuestionarios que se implementaron varios grupos focales y pues en la que hablaba yo de la empresa que era de las etiquetas era una empresa más enfocada definitivamente a una productividad meramente si o sea van a lo que van a producir etiquetas y para venderlas luego a los grandes a las grandes empresas que pudieran pegarlas en los productos y allí me manifestaron bastante los empleados esto aquí ya lo confieso así digamos que eso no lo tengo acá porque pues eso está en los grandes capítulos trabajados y ellos confesaban que se sentían alienados de alguna manera porque pues Bogotá tiene una realidad también muy difícil en la movilidad entonces al menos estos empleados vivían muy lejos del lugar de trabajo y debían madrugar enormemente estoy hablando a las 4 de la mañana para poder llegar a las 8 de la mañana a sus trabajos y vivían en el otro lado de la ciudad una ciudad muy grande más de 10 millones de habitantes bueno Ciudad de México pero como quiera verdad el tráfico terrible dificultad con los medios de transporte etcétera y en la noche pues pasaba lo mismo entonces ellos decían que a veces ese ritmo no les ayudaban sin embargo otros manifestaban imagínense que bajo esa alienación sentían que tenía que ser así porque somos fruto del capitalismo decían ellos y sin el capitalismo no podemos vivir porque pues de alguna manera es lo que nos ayuda a estar aquí o sea lo que nos hace tener un poco de dinero lo que nos hace sostener una familia entonces por un lado apoyando el sistema capital capitalista y por otro lado pues veían a partir de la reflexión que se hacía que definitivamente ellos se sentían alienados pero el estudio digamos lo que hice allí el trabajo con ellos permitió justamente que ellos lograran sacar fuera y hacer consciente algo que ellos no tenían tan claro o sea sabían que estaban bajo ese ritmo pero entendían que eso era lo normal como cualquier empleado en su trabajo entonces van normalizando situaciones que son inhumanas o que deshumanizan y pues de ahí esa es la empresa A esa es la empresa que yo consideraría deberían tomarse más en serio este programa ahora ellos mismos manifestaron la necesidad de trabajar la dimensión espiritual dentro de la empresa a nivel individual y a nivel comunitario la segunda empresa y eso permitía ¿verdad? una posible implementación ellos me dijeron ojalá puedas volver con los resultados de este trabajo y decirnos lo que resultó de allí ¿y pudiste o no pudiste? no he podido porque luego vino la pandemia es que todo esto fue en plena pandemia de hecho todo este yo termino esto justamente antes de que nos mandaran a la casa o sea estoy hablando de enero y en marzo nos mandaron a encerrar y ahí pues pasó un año año y medio donde el mundo laboral fue otra cosa vamos cambiamos los estilos y ya después yo termino allí en Bogotá y me vengo a posteriormente fui a México estuve en una situación familiar y después de eso pues me vengo a Puerto Rico y no he podido volver a Bogotá ¿verdad? en ese sentido y la empresa B por si interesa un poco esa parte buscaba como decía desarrollar proyectos en bien de una comunidad y pues esto esta es una empresa que yo nunca en la vida había imaginado que eso podía existir y lo digo aquí porque podemos tomar datos para nuestras empresas donde trabajemos ¿verdad? era una empresa que yo creería que ya vivía estos valores sin que yo les hubiera hablado desde que llegué empecé a sentir actitudes muy distintas y aquí como estamos en esa empresa era buscar el bien el desarrollo de una comunidad entonces buscaban hacer proyectos en aquellas comunidades donde hubiera menos desarrollo entonces ya hay un estilo distinto por la misma intención de creación de esa empresa ¿qué pasa? que con estas personas pudimos hacer también los grupos focales pero me empezó a llamar la atención nos decían pues es que ya nosotros aquí tenemos como algo un clima organizacional bien agradable se tomaban el café a tal hora conversaban tenían sus pausas o sea ya como una organización ¿verdad? como un plan además de eso podían llevar sus mascotas al lugar de trabajo aquello yo nunca lo había visto pero ¿qué es esto? y entonces yo claro yo estaba allí con ellos y de pronto entraba un perro gigante a caminar por ahí y yo con tal de que no me vaya a morder todo está bien y así pues uno estaba rodeado de animales allí a veces se los llevaban hacia el lado de por allá pero como quiera el empleado tenía la posibilidad de salir y abrazar su mascota en el momento que quisiera y demás entonces era una empresa extraña ¿no? porque pues nunca me había tocado ver algo así pero yo veía a la gente con un rostro distinto o sea que alguna influencia ¿verdad? estaban teniendo este tipo de acciones que se estaban tomando allí y uno entraba y se respiraba otro aire ¿ok? como un oxígeno nuevo como otra cosa entonces ellos también me dijeron que ojalá pues pudiera llevarle los resultados y eso sería para un próximo webinar que yo logre llegar a Bogotá y presentarles allí y traerles a ustedes los resultados digamos los ecos de ellos hacia el trabajo porque pues no los tengo eso sería maravilloso y yo creo que para ellos también sería cerrar este círculo de trabajo y de y de y de qué tal funcionó y sigue funcionando ojalá esta ética espiritual ¿verdad? correcto sí pues yo creo que no nos queda más que agradecerte Carolina al padre Luis a Carola a Verla y a todas las que se han unido a través de de esta plataforma Zoom y también a través de redes sociales que van a estarlo viendo seguramente en esta en esta semana agradecerles el que el que sigamos tras las huellas de Sofía que no nos quedemos sentados esperando a que Sofía llegue sino que nosotros vayamos en su búsqueda y una forma es a través de escuchar estas voces de estas mujeres sabias como Carolina que nos abren a nuevas a nuevas teorías a nuevas prácticas a nuevas formas de ser persona y eso pues te lo agradecemos mucho Carolina en nombre de Marisa mío quedamos felices con tu webinar también quería preguntarte de qué forma podemos acceder a tu texto doctoral no sé si si lo tengas subido en Academia Edu o en alguna otra parte no en Academia Edu no está lo que pasa es que yo publiqué como lo dije en los productos está publicado en en dos revistas pero están en inglés ah bueno puedes mandar los enlaces van a copiarlo se puede aquí en el chat sí ponlo en el chat y yo se los hago llegar a la gente a través de en las redes sociales porque seguramente mucha gente querrá continuar como tú dices el campo está abierto sí seguramente habrá inquietud en continuar esta investigación en otros países en otros en otros lugares no entonces bueno te lo agradecemos mucho y también invitar a la gente que nos está escuchando a el martes tenemos webinar con Rafa Aguirre el jueves tenemos webinar la semana que viene tenemos en todo octubre martes y jueves y pues los invitamos las invitamos a que sigamos caminando juntas y juntos como dice el Papa en en este proceso sinodal pues les mandamos un abrazo muy fuerte que estén muy bien un abrazo hasta Puerto Rico gracias muy amables y seguimos en contacto un beso muy fuerte creo que sí un abrazo Carolina hasta luego gracias bye bye hay la grabación un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo